NAMASKAR 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 Gracias por ver el video. Por lo que es muy interesante, es que todo el trabajo de nuestros videos, cuando me dice una celular, me ha dicho, se le dije que lación de mi señora, que v decentemente tiene la línea, pero cuando me hablé en el video, que hay términos que existe. Hola, cómo se me dijo, era que cuando meçons, me gusta la página del video, y me gusta hablar, y los trabajos de hacer las consultas, y que la gente se ha llevado a la gente que se ha llevado a la gente que no se ha llevado a la gente la vida ¿Qué es lo que me llamó? ¿Qué es lo que me llamó? Es que pensaba que me llamara a la parte de mi persona. y y es un poco conocido y el conocimiento de su vida y el conocimiento de su vida. Entonces, pensé que no hay ningún problema, no hay ningún problema. Porque cuando se trata de la conocimiento y el conocimiento de la vida, Los amigos de los sitios que no se me separan. en la vida ¿Qué es lo que se ha hecho? Muchas gracias. ¿Qué es lo que ocurre en la vida? que no hay nada, porque no hay nada. Entonces me dijo que a veces me dijo que hay un icono que hay que que hay que hacer que los que hay que hacer que los intereses. No, no. Yo me pensé que en los detalles, no me hablo, no me hablo, no me hablo, no me hablo, No me estoy interesado. No me estoy interesado. Pero no me espéramos. En los comentarios de que me han venido a la, no me han venido. Y si se ven ven Lado, se me han venido a la. Yo me he comentado que... En los comentarios, cuando llegamos a mi amigo, se le dijo la bendita que la gente es la bendita. Que la gente es la bendita a la y a las personas, la verdad es que es muy importante y la verdad que hay que hablar de eso. Dúseri dicho, es el abinai. Es lo que hemos dicho, es lo que hemos hablado con las cosas. Gracias por ver el video. 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 Gracias.